mire a ver si la ve que es toda canción no hermano pero porque pelean no vale 15 lucas donde dice que me siento encartada con ustedes niños te bajes de niños buenos días y amiguitos como están bienvenidos a un día así que como muchos lo pidieron bienvenidos a este día porque ustedes como que decían bueno muéstranos que hacen día a día pues les cuento que primero que todo yo soy el que me despierto antes que todo el mundo en esta casa todo el mundo quienes son yo y mi hermana ese es mi mundo y la despierto de la siguiente forma bueno nia bueno nia bienvenidas a este día de hoy vamos a mostrar todo lo que hacemos diario este todos los días me despierta horrible bueno nia bueno mami a producir a darla toda porque mire el apoyo que nos están dando acá en este bello y hermoso canal hay que bañarnos primero que todo nos vamos a bañar así que gorda hoy vamos a mostrar todo lo que hacemos así que vamos a bañarnos ay no deje de maltratarme yo hoy soy el que voy a documentar todo por acá ya ando en mi bañito hermoso de princesita y me voy a bañar obviamente no les puedo mostrar gordos pero en 3, 2, 1 ok ya me bañé ah por allá mafe también se bañó la mariquití está como arreglando un poquito como el del orden de ella y yo acá estoy ya como en la magia aquí es donde ocurre mi otro yo pues vamos a maquillarnos no mariquití mafe copitos auxilio Belinda ya no citan a Paola ok vamos a tratar de arreglar esto ya venga sorry problemas técnicos ya volvimos falta fijármelo y listo si quieren que les enseñe como se maquilla oye Vázquez pues déjenmelo saber acá abajo en los comentarios y les hago literalmente tutorial de maquillaje bien específico como estar así de espectacular bueno por allá ya está mafe lista arregladita me voy a vestir ya entre dos luces bueno nos vamos ahí miren para donde vamos vean como estamos mirenla ella atrás dale a toda el de la cámara ya vigilándonos por acá yo también dándola toda bueno nosotros tenemos una costumbre le salió un barro ay tú está tan dramática y uno así como lleno de acné y ella nosotros tenemos una costumbre y es que cuando no cocinamos o sea nunca tenemos que ir a almorzar porque si no nos morimos de hambre entonces en estos momentos nos dirigimos a almorzar y tenemos que ir a comprar como una batería de la cámara porque se nos va a descargar así que acompáñenos nosotros tenemos ganas de hacerles como un car tour porque bebé el carro de nosotros es como otra casa literalmente oh my god que día tan hermoso ok como se está manejando yo me adueñe de la casa se adueñó le voy a hacer una serie de preguntas que que como así incómoda hay como te gustan los hombres ay no amor pero es que esto es un vlog esto no es preguntas incómodas como me gustan los hombres me gusta que me quieran que me valoren cuál es su tipo de ropa favorita la negra deportiva o sea como estoy hoy vestido es mi tipo de ropa favorita y a ti qué tipo de ropa te gusta yo opino que la pijama ok jose quién es su crush mi crush es el mele mele es lindo si ah mele es que todos nuestros amigos son lindos tienen un flow pero alguien más como con el flow no manu ríos ya era un piper ya no ya no es que era un piper era un popper papel ok pues ya nos encontramos por acá almorzando y les cuento que bebes por ningún lado hay baterías de esta cámara así que la pondremos a cargar como un ratico mientras estamos almorzando y ya pero me preocupo porque quiero mostrarles como todo lo que hoy vamos a hacer vamos a ponerla a cargar ve aquí el junio del parche y es super fit mele es un super fit si mele esto es mi almuerzo por acá nosotros nos pedimos hamburguesa ya la voy a acabar y por acá mafe también pidió disque hamburguesa con un consomé y les queríamos mostrar la vista de este lugar tan espectacular donde estamos y esto es medellín hermoso y bien espectacular ella no bueno ya terminamos de almorzar y les vamos a compartir algo que siempre hacemos nosotros dos con nuestro combo de amigos y así es la hora de pagar la cuenta entonces que hacemos piedra, papel o tijera vamos a ver quien le toca pagar piedra, papel o tijera bueno así ya va a pagar pero me presta su tarjeta tan bobo bueno resulta que acá hay una cosa como para tomar fotos mele que probabilidad hay de que nos tomemos fotos todos acá adentro y que nos las pasen así eso vale 15 lucas vamos por fotos donde dice oh my god vale 15 mil pesos que probabilidad hay 1, 2, 3, 1 ahora si como es esto inserte billete hay que ir al cajero ellos ya empezaron a pelear porque roban juguetes ni sabe ahora si fuimos al cajero bueno acá dice que inserte el billete vamos a ver lo robó que ya es que a los lindos si no los recibes ay ridícula mire ahí ya parecemos bueno hemos de iniciar pero espere posemos ay me encanta ya que son 4 una para usted otra para móvil y otra dejemos la que esto para que la gente diga ay si y a que la encuentren nos mandaban por nuestro instagram mire que hermosa hola saluda al blog dios mío señor saluda este blog es para youtube saluda como te llamas camila ay mucho gusto camil bueno que probabilidad hay de que vayamos a comprar ropa dios mío 1 2 3 2 mele que probabilidad hay de que vayamos a comprar ropa 1 2 3 3 oye gané como que ganó esta es mi voluntad me convendieron y venimos a comprar ropa que probabilidad hay de regalarle esta camiseta xl a mel 1 2 1 4 y bueno qué probabilidad de que me regales usted este busito bueno un 233 1 huy muy duro bueno les cuento que para cá ya estamos pagando mafe también llevo ropita bueno ahí estaremos contando qué sigue nuestro día Ok, sobrevivimos a la primer tienda Pero Mele ya dijo que entráramos a otra Y escuchen la musiquita que siempre ponen Para que uno se sienta Paris Hilton, Kylie Jenner Una cosa así Como así, José Fue imposible sobrevivir Bueno, mejor decidimos irnos del centro comercial Bueno, ahora qué sigue Qué más hacemos en un día a día Ya nos vamos para la casa A hacer lo más importante de nuestro día Y es grabar TikToks Por allá va Mele en depresión Dios mío, señor Simoni Que me siento encartada con ustedes dos Niña, te bajes, niña Ah, no, y nosotros No, y yo soy la niña No, y nosotros no nos encartamos con ella, Mele ¿Quién es la que el papá no le da permiso para salir del país? Se va a por mí Dios mío, señor Se metieron por el lado sentimental, pa Como que le gusta echar chispas, fuego a la cosa, ¿cierto? Sí, eso es radiante Gas, cállese Los únicos que no peleamos acá somos Mele y yo Pero yo peleo con Mafe todo el tiempo Mafe pelea con el Mele y eso es así Ay, mira ese sol Un screening nos lo manda a nuestros Instagram Sí, llegamos a la casa Ya está de noche, el tranco nos cogió Bueno, ya estamos en la casa Grabando el Tiki Tiki Por acá les voy a mostrar como nuestro set de grabación Entonces, les voy a mostrar como este detrás de cámara En exclusiva a ustedes Porque son los más chimpitos Ay, miren A ver Es que si la ven que yo es toda canción, hermano Pero porque pelean Bueno, les cuento que nosotros Como que grabamos los Tik Toks y así Y de una los publicamos Como que no esperamos un día o dos, no Como que los grabamos y de una los publicamos Por acá ya estamos como terminando de grabar Y yo creo que eso era como de despedir el vlog Espero que les haya encantado este día Con José y con Mafe Básicamente es como lo mucho que hacemos Aunque faltaron muchas cosas Pero nada Ah, bueno Y si quieren que sigamos haciendo este tipo de videos Comenten acá abajo Bueno, desfíarse del vlog Mami, tengo 20 Bye Mafe, desfíarse Y no olviden nuestra dinámica Que es Suscribirse Activar la campanita de notificaciones Tomarle screen Y mandarlo a nuestros Instagrams Que aparecerán por acá Así que ahí lo veo Y yo espero que les haya servido este video